¡Suscríbete al canal! Por lo tanto, Halloween tiene un origen en la noche de los tiempos. ¿Y por qué se disfrazaban nuestros ancestros como hacemos hoy nosotros? Para que los entes del otro lado, los demonios, los seres malignos que en la noche de Halloween conseguían penetrar nuestro universo, no nos reconocieran como humanos. Así que cuidado, si esta noche de Halloween se les por ahí disfrazado, mira bien a quién tienes al lado, porque a lo mejor no está disfrazado. El 31 de octubre es una fiesta popular cargada de mitos y leyendas. Existen diferentes significados de su celebración y con ella se emplean muchos símbolos con diferentes significados. Los principales son las calabazas, las brujas, los fantasmas, calaveras y los disfraces. Es por eso que el equipo de producción del programa paranormal del canal RCN invadió a los bogotanos de suspenso. Un espacio donde se atrevieron a vivir en carne propia las escalofriantes historias de esa emblemática producción para los verdaderos amantes de lo paranormal. El estreno de un videojuego que vas a poder bajar, que se llama Ellos están aquí. El primer videojuego que en vez de divertirte te aterra. Los seguidores del programa se sumergieron en un laberinto de terror, donde experimentaron con instrumentos que usualmente usaban los investigadores en sus travesías, viviendo en exclusiva un capítulo inédito titulado La Mina, o más conocido como El Episodio Maldito, donde se vivieron exorcismos reales que fueron grabados incensurados en el 2016 en la mina de Sal de Zipaquirá, sin ningún tipo de juicio. Tener la posibilidad de vivir una experiencia similar a la que nosotros vivimos en las investigaciones, porque hemos creado algo que hemos bautizado, el laberinto del terror. Y ahí vas a entrar con una linterna y a recorrer un laberinto donde vas a encontrarte cosas sorprendentes. También vas a tener la oportunidad de ver en exclusiva el episodio prohibido de Ellos están aquí, algo que nunca podrás ver en televisión. Estamos en octubre, un momento del año para divertirnos. ¿Y por qué no? Crear una atmósfera misteriosa con velas, telas de arañas, murciélagos, búhos y espantapájaros para decorar nuestras casas. Así que, ¿ya pensó en que se va a disfrazar? Quizás podría ser un investigador al mejor estilo de Ellos están aquí. Y quien quita sea parte de casos paranormales, historias que no tienen explicación alguna y que solo ocurren en Colombia. No te puedes perder si te gusta el misterio, si te apasiona lo desconocido, si te preguntas a ti mismo en las noches esas de insomnio quién soy, dónde soy, a dónde vengo, por qué estamos aquí. No te puedes perder. Ellos están aquí.